Prueba el nuevo CEDEX, la mejor remoción de manchas aún en ropa blanca. El propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se trasladó este día a la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, para alertar a los hondureños de una depresión tropical que ya está en el país y trae mucha agua. En el litoral atlántico, particularmente, se prevén para mañana, también en el Distrito Central, entre otras áreas del país, algunas lluvias que pueden ser considerables. Frente a este fenómeno natural se extiende la alerta verde en ocho departamentos y de forma específica en el Distrito Central y en el municipio de Alianza Valle. Estamos en alerta verde, pasaremos a la María y posteriormente llegar a la Roja, que sería la evacuación. De la mano de esta depresión tropical viene un frente frío que podría dejar temperaturas hasta de 3 grados en algunas partes del país, pero aquí la mayor preocupación es la cantidad de agua que caerá en los próximos tres días. Para el periodo de 72 horas podrían alcanzar hasta 250 milímetros en lo que es la raya costera, pero que en la zona alta de la sierra, a nombre de Dios, podría alcanzar a 300 o 400 milímetros. Nuevamente se insisten las medidas de prevención para quienes viven en zonas de alto riesgo, y es que sectores como Gracias a Dios y el litoral atlántico podrían necesitar ayuda aérea, que ya se buscó en la Embajada Americana. Les decía que debo reconocer que el embajador norteamericano se ha comprometido a hacer las gestiones para que estos helicópteros que tienen mucha mayor capacidad de carga nos lo puedan facilitar para poder transportar alimentos a la mosquita y a las zonas más retiradas. Estas lluvias que ya caen sobre el territorio nacional se derivan de la depresión tropical número 9 que se degradó en las últimas horas en la península de Yucatán, México, y que ya entró al país como un sistema de baja presión acompañado de un frente frío. Este fenómeno natural estaría afectando buena parte del territorio nacional en las próximas 72 horas y las autoridades del Comité Permanente de Contingencias COPECO no descartan llegar a la alerta roja. Ulises Aguirre, Telenoticias.